¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice ese pedazo de truco? ¿Cómo hice ese pedazo de truco? Es que yo tengo curiosidad. ¿Cómo hice ese pedazo de truco? ¡Ay no! Es que subí para acá. A ver, vamos a hacer los protitos. ¡Vamos! ¡Subí! ¡Me quería abrazar el otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Se murieron! ¡La final! ¡La final! ¡Van a la final! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pido viejito! ¡Por favor, que sea un lockdash! O que sea... ¿Cómo? ¿Lockdash o lava lata? Pero lava lata había un dragón que me pegaba en todo el cuerpo. ¡Uy, hago el robo! No, en esta voy a caer, me sigo así. Yo sé que hay probabilidades de que no hayan pros. Pero el tema son los pros. ¡No, qué malos! Bueno, acá es donde se empiezan a caer muchos. Yo me sé los protips acá, pero no puedo hacerlo porque yo no me sale. ¡Corrí! Este es el caballero. ¿Cómo que el caballero sobrevivió? ¡No, pero...! ¡Dios! ¿Cómo se me complica esta parte? ¡Sí, ya sabía! ¡El maldito caballero gana! Bueno. Por lo menos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un lavado gratis. Tenés con el nuevo ala líquido para diluir de 150 mililitros. A los anuncios. Prueba el pequeño gigante del lavado. Estos anuncios. No sé qué se sacarían del mundo. Respondan a los comentarios. ¿Seguimos? ¿Esta era una skin épica o...? Una skin épica. Pero me dijo el Blackfeel. La verdad que vale la pena tener un demonio. Sí, sí. Los demonios son la peor cosa del mundo. Bueno, a ver. ¡Laser Tracer! ¡Laser Tracer! Al parecer, quieren que me muera. Somos como 32 personas, ¿no? Ah, sí. Somos 32. Loca. Arriba la vida. ¡No! Por el otro lado, entonces... No trolearon. No trolearon, Dios. ¡Epa! Alguien, al parecer, quiere matar. ¡No! ¡No, no me salió el protip! ¡Oh, ya van a clasificar todos. Pero... ¡Dios! En estos momentos, mejor que está volviendo a asistir. Pero... Pero parece que me gusta. No, me enojo. ¡Oh, no! ¡Golpeo a piña! ¡No, no, no! No golpeo a piña, por favor. Lo que sí me encanta es la lana. ¡Mmm! ¡Qué rico! A ver... A ver... Humble stumble. ¡Ah! Este está re básico. Y acá está todo. Luego la parte de los brincolines. Uno se queda en el inicio. Todo pasa... Bla, bla, bla. Paso por acá. Mira, uno que ahorita está llorando. No me importa si está llorando. Lo que me importa es que esté vivo. ¿Protip? No sé ni cómo pasé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pobre cosita fea. Dale, 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 para ganar. Oye, no saben salir a calcular. Ya me digo. Y voy a Argentina. Bueno. Ya pasamos con bailes facheritos. Facherito facherito. Facherito facherito. ¿No tenía el baile jota? ¿Me estoy dando cuenta? Ah, ahí está Space Ray. No está ni la gano. A ver. Voy a tener que saltar. Voy a tener que saltar porque este protip no sé si me va a salir. Pero yo sé que este protip me puede pasar. Bueno. ¿Qué pasa si me subo a esta roca, maldita? Voy a perder. Voy a perder. Voy a perder. ¿Qué hace un novato acá? ¿Esa skin es común? No sé si es común esa skin. Corro por mi vida. Corre, corre, corre. Al otro planeta. Corre, 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 corre. Corre, corre. Vale. Bueno. Ya creo que ya morí. Creo que ya morí. ¿Quién es el... ¡Pero! ¡Pero! Esto es imparable. ¿Es un lampro, tío? No me acuerdo. No, ya vale. Ya vale. Por eso. Ya. Pa-ti. ¿No es que... Bueno. Bueno. Hay que... Agujarse solo por... 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 Una... Cosa. ¡Y esa! ¿Cuál era ese dance? Pero quiero ver cuál era ese dance. Me falta el B. H... A... B... C... D... E... H... 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 G... Y FIJI Que buena La que más me gusta este Pero no, no Este se vendría bien para el dragón A ver Me encantaría tenerla Acá, ahí está Pero En mi celular tengo un mod de que tengo todas las skins De Happy Mod Y seguro no conocen Happy Mod Pero se descarga por Google Esa es una mala noticia Bueno Adiós Y bombones Adiós Nos vemos